La empresa parcialmente ha admitido la demanda, pero sigue insistiendo la empresa en que tiene que dejar fuera de ese convenio de intervención social a los socorristas y ahí es donde se tendrá que dilucidar la sentencia. No hubo acuerdo y estuvieron como ocho meses negociando. Ahora, en este momento, USO ha considerado que era necesario judicializarlo. Esperemos que todo vaya bien y que lleguemos a un acuerdo. Gracias por ver el video.